¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light 2, otro más en el día de hoy porque hoy han empezado a sacar un montón de cositas y en este caso estamos hablando de el nuevo evento de la comunidad que ha salido para Dying Light 2, el evento Viral Rush, se llama así, y pues gente, como no, ¿de qué se trata? Si ya con el nombre yo creo que se sabe, pues que los zombies, los virales, los locos, pues ahora salen más que nunca, gente Os voy a leer lo que pone en el juego, nada más iniciar, que es básicamente esto Los horrores de la noche se han vuelto aún peores, no sé por qué los llaman los horrores de la noche, pero bueno Los víricos han mutado sin control y ahora son más fuertes que nunca Te perseguirán sin piedad y esta vez ni siquiera la luz del día te salvará Elimínalos para controlar la mutación y hazlo de la manera más brutal que se te ocurra Ahora, en este evento al menos, los víricos, da igual que sea de día Ya sabéis que los víricos cuando de día hacíamos algún tipo de sonido o algo, aparecían pero cuando les daba el sol, cuando les daba la luz, como que hacían el gesto de quemarse y se iban corriendo Estos víricos eran por la noche cuando nos empezaban a perseguir, sobre todo en las persecuciones Pues bueno, ahora durante el día tampoco nos vamos a librar de ellos, al menos durante el evento No sé si esto cuando termine el evento lo quitarán y ya volverá toda la normalidad o si va a ser así para siempre No estoy seguro, de esto me tengo que informar, la verdad Y luego vamos pues con lo que os interesa a todos que son las recompensas, los objetivos que tenemos que completar Para empezar, antes de que se me olvide deciroslo, el evento empieza ya, ya, ahora mismo que estás viendo el vídeo ya se puede participar Y termina el día 4, ¿vale? El día 4 del mes que viene a las 4 de la tarde Así que tenerlo en cuenta, es bastante largo, yo creo que es bastante largo, ¿no? Yo creo que está bastante bien Así que, bueno, yo creo que tenemos bastante tiempo para completarlo todo Y ahora vamos con el evento, con las recompensas y con todo, con todo, con todo Objetivo de participación, ya sabéis que este es muy fácil Y que es desmembrar a un vírico, solo a uno, uno, matar a un zombie de estos víricos La recompensa que será, una ficha de la cazadora Luego tenemos el objetivo inicial, ¿no? Como el de empezar Que es desmembrar a al menos 100 víricos Tampoco son tantos, son cimbíricos ¿Y qué vamos a obtener con esto? Vamos a recibir un diseño Que con esto lo que nos sale es Visita a los maestros artesanos Y mejora tus diseños para fabricar armas Tantas veces como quiera Y en este caso, gente, en este caso El diseño que nos van a regalar Es lo de Pickake Weapon Como un pico de hielo de estos de escalar Que está bastante guay, la verdad Pues recibiremos el diseño de esta arma Y ya pues la podremos crear, mejorar Y pues todo lo que conlleva que nos den un diseño de un arma Dicho esto, vamos con el objetivo personal El objetivo individual Es desmembrar a 1000 víricos Esto ya empieza a subir un poquito el número Son 1000 víricos Pero bueno, es un evento en el cual pues está lleno de víricos Yo creo que no va a costar tanto matar a 1000 víricos Hacerme caso que no va a costar tanto Y que nos dan con esto Esto me ha encantado, la verdad Me ha encantado esta recompensa Están tirando mucho por el efecto Dying Light 1 Como están tirando por el efecto Dying Light 1 Con lo del Brecken, con lo del Crane, con lo del Race Y ahora pues con esto también Nos van a dar el atuendo de Rahim Más el parapente de Rahim Que esto incluye, pues bueno La mochilita que llevamos atrás Será como de Rahim El parapente sale Rahim Y pues está bastante bien Vais a estar viendo una imagen de esto Y la verdad que está bastante, bastante bien Y luego tenemos el objetivo global Que esto se han flipado bastante La verdad Se han flipado bastante Y es desmembrar al menos a 80 millones de víricos Ojito, eh Ojito 80 millones de víricos entre toda la comunidad Yo creo que va Yo creo que lo vamos a completar Hay bastante tiempo Y es como os digo Es matar a víricos Es cortar la cabeza Muy importante, eh Muy importante lo siguiente Cuando hablamos de desmembrar víricos Se trata de cortar o destruir La cabeza de los víricos Es muy fácil Coger o una katana Algo que corte O algo que reviente cabezas Que les haga explotar la cabeza Tenéis esas dos opciones, ¿vale? Que luego no me digáis para Barragán Has dicho desmembrar Yo le he cortado el brazo Y no me ha servido Cabeza Hay que enfocarse en las cabezas ¿Vale, gente? ¿Y qué nos darán con esto? Pues el outfit de Rahim Viral Que está bastante guapo También vais a tener La imagen Que es la misma Que he puesto antes Porque salen el uno Al lado del otro Son los dos outfits El del Rahim Y el del Rahim Viral Y esto sería El evento De Viral Rush Está bastante bien Como extra Que arriba del evento En la página De Techelangigi Sale así como una imagen Que os la voy a poner Porque me ha hecho gracia La cara del viral Y nos pone Aplausos Por favor La recién mutación De víricos Permite que las criaturas Corran desenfrenadas Durante el día También se vuelven Mucho más sensibles A los sonidos Lo que significa Que te perseguirán Hordas más grandes Si no tienes cuidado Usa esto a tu favor Al completar objetivos De la comunidad Esto es como extra Para que tengáis claro Que ahora A la hora de explotar bombas Explotar C4 Activar bombas De coches Y todo eso Por el día También Vais a recibir Una persecución De víricos Y encima son Que tienen la oreja Más fina Así que Ojito Ojito Si no os gustan Las persecuciones Y si no os gusta Enfrentaros A muchos zombies Tenéis también Si no queréis participar En todo esto Tenéis también La opción De desactivar Todo esto Que muchas veces Me preguntáis Barragán Como desactivo el evento O mucho Me decís A mi no se me ha activado Como la activo Pues simplemente Tenéis que darle Al menú de pausa Vais a opciones Vais a juego Y en evento De la comunidad Hay una pestaña Que pone evento De la comunidad Dáis participación Y desactivar O activar Dependiendo de si queréis Desactivar O activar Obviamente Si lo desactiváis Pues los víricos Volverán a ser normales Si lo activáis Estarán como en el evento Muy fácil Y muy sencillo Y no me enrollo más gente Yo creo que ya Siete minutos de vídeo Muy bien explicado El evento No me enrollo más Espero que os haya gustado A mi me ha gustado Este eventito Tenéis varios vídeos En el canal Para que veáis Todo lo nuevo Tenéis el del parche Lo nuevo que han puesto Y tenéis el trailer Tenéis el del puesto de avanzado De los peregrinos Así que Están pasando cosas Con Dying Light 2 Gente Espero que os haya gustado Un saludito Y hasta la próxima Dejar un like Suscribiros si no lo estabais Y todo eso Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.